¡Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada, hoy miércoles 22 de septiembre. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado una rebaja de impuestos que se aplicará en el año 2022, el año que viene, para hosteleros y comerciantes en la capital. La propuesta que se recoge en un documento compartido con las federaciones de comercio y de hostelería ha sido presentada hoy por el alcalde, Francisco Cuenca, quien ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno de ser parte de la reactivación económica de la ciudad. Enseguida les contamos más. Y desde el área de movilidad del Ayuntamiento de Granada se ha dispuesto la participación de más de 60 miembros entre policía local y protección civil para dirigir el acceso de fieles que quieran venerar a la patrona de Granada el próximo domingo en la carrera de la Virgen. También es importante indicar que se cerrará el tráfico, incluidos los accesos a cocheras, durante las cuatro horas aproximadamente, que la Virgen estará delante de la fachada del Templo de la Carrera. Como un éxito ha sido calificada la segunda edición del Festival Flamenco Milnoff, que ha contado con más de 10.000 espectadores y más de 120 artistas en 21 espectáculos, siendo el 71% de ellos gratuitos desde la organización. Han asegurado que el impacto económico ha rondado el millón 100.000 euros. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo contábamos al principio de este espacio. Los negocios de la hostelería se beneficiarán de un paquete de medidas que permitirá un ahorro a bares, restaurantes y comercios de casi 3 millones de euros, que dejarán de ingresarse en las arcas municipales. Una reclamación del sector que se desarrollará con estas medidas de carácter fiscal. Además, desde el consistorio han preguntado a la Junta de Andalucía por las ayudas que se anunciaron para Granada en la segunda ola del coronavirus. Los negocios de la hostelería se beneficiarán de un paquete de medidas que permitirá un ahorro a bares, restaurantes y comerciantes de casi 3 millones de euros, que dejarán de ingresarse en las arcas municipales. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición esos 3 millones, por encima de los 3 millones solamente ahora mismo en el planteamiento inicial de trabajo en las ordenanzas fiscales. Obviamente con la voluntad, espero que de forma mayoritaria de todos los grupos municipales, que para que lo aprobemos lo antes posible y se pueda aplicar lo antes posible. Propiciar en estos mismos meses un documento contable que iría a la aprobación de las ordenanzas para beneficiar a más de 1.000 establecimientos en hostelería mediante la bonificación en la tasa de terrazas de la ocupación de vía pública. Para aquellos negocios que abran actividad, y esto es de carácter genérico, tanto como hostelería como comercio, la tasa del inicio de actividad, de la licencia de actividad, la vamos a reducir, vamos a plantear una propuesta a las ordenanzas para reducirla en 50%. Lo que hemos planteado en el documento que hemos compartido con la Federación de Comercio y con la Federación de Hostelería es la reducción del 50% de la cuota tributaria en la licencia de actividades y el 25% en las tarifas de recogida y tratamiento de residuos. Un encuentro al que también ha asistido el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, así como representantes de la Federación de Comercio o el Centro Comercial Abierto. Algo, algo, cada céntimo ayuda, cada aportación ayuda y entre el conjunto de todas, a ver si intentamos salvar y mantener el mayor número de empresas y que no se queden en el camino. Tenemos más palabras que agradecimiento por ese gesto, porque no puede ser de otra forma que nuestro ayuntamiento nos ayude al comercio, nos ayude a la hostelería y esté con nosotros. Nosotros no tenemos más que decir nada más que si cuando empecéis a pasar eso a limpio, podéis ponerle algo más, pues yo creo que sería un gesto todavía mucho mayor. Cuenca en esta comparecencia también se ha referido a las ayudas que prometió el gobierno andaluz durante la segunda ola para compensar a las empresas grenadinas, señalando que esto es más importante que el cierre del anillo, una propuesta que ha vuelto a criticar. Yo lo primero que le pediría a la Junta de Andalucía es respeto para con Granada. No puede ser que una consejera, consejera Carazo desde Sevilla dicte qué es lo que hace falta o no hace falta para los granadinos. Por cierto, llevo esperando desde el 7 de julio que el presidente de la Junta venga a Granada, entre otras cosas para ayudar precisamente a los pequeños hosteleros, a los pequeños comercios, que se comprometió él, el presidente de la Junta, para echarle una mano. Si de ese pastizal de dinero que podría costar la ronda este, el cierre del anillo de ese pastizal, hay una parte al menos que de forma inmediata el presidente de la Junta cumple con Granada y en vez de inventarse esos proyectos faraónicos, le he hecho una mano como se comprometió a los pequeños negocios de comercio y hostelería, pues yo creo que sería mucho más rentable para la ciudad. Este Otoño, Renuévate y Recicla, es el lema de la campaña que se está llevando a cabo en Granada para propiciar el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la Green Week 21, pudiéndose depositar los que ya no utilicemos en espacios habilitados. El 24 de septiembre en la plaza de Gran Capitán y el 29 en la plaza Birrambla, además de hoy junto a la Fuente de las Batallas. Por quinto año consecutivo y hasta el próximo 29 de septiembre, se llevará a cabo en Granada la campaña de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos Green Week 21, en la que se recogerán en diversos puntos este tipo de utensilios que ya no se utilizan, organizada por la Fundación Ecolec y la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Desde la ciudad de Granada seguimos poniendo un valor, los objetivos de esta campaña, que no persigue otra cosa que la de recoger, la de reciclar, aparatos eléctricos y electrónicos. En ese sentido, hoy en la Fuente de las Batallas se van a estar recogiendo, reciclando estos aparatos, hoy también el día 24 en Gran Capitán y el día 29 será en la plaza Birrambla. Por cada kilo recogido de este tipo de aparatos, se plantará un árbol en un espacio natural protegido, con la intención de ayudar a convertir los residuos en recursos, evitando extraer materias primas de la naturaleza. Poner de manifiesto, lo primero, la necesidad de realizar una correcta gestión de estos residuos y también informar que los puntos de venta, tanto físicos como online, tienen la obligación de recoger este tipo de productos cuando compramos un producto nuevo y hacerlo de forma gratuita. Hoy se ha situado una carpa informativa y de recogida de estos residuos en el entorno de la Fuente de las Batallas. Tanto adultos como niños y niñas, cuando vienen a reciclar de alguna manera con esta ruleta, aprenden a identificar qué es aparato eléctrico o electrónico para su reciclaje y qué no lo es. Aparte de que hay también algunos folletos informativos que yo creo que tiene esa alta carga, desde el punto de vista también didáctico, esta campaña para generar esa concienciación, esa sensibilización. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en los contenedores habituales, por lo que desde el área de medio ambiente animan a la ciudadanía a llevar los que ya no usemos a los puntos habilitados. Ya lo saben, los talleres socioculturales y deportivos se han convertido en una de las herramientas más potentes para crear comunidad en los barrios de la ciudad. Esta mañana se han presentado estos talleres para todo tipo de personas, para menores, para adultos, para mayores, que comenzarán en el mes de octubre. El plazo de inscripción para estos talleres terminará el próximo 27 de septiembre y se puede hacer esa inscripción a través de la web municipal engranada.org, en la pestaña de Derechos Sociales. La concejal de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, ha presentado los talleres para el desarrollo de actividades deportivas y culturales que permitirán a los vecinos de la ciudad la mejora de las relaciones personales, la convivencia comunitaria, así como la posibilidad de hacer deporte y disfrutar de actividades de ocio. Respecto a los talleres de las actividades deportivas, se desarrollan las siguientes actividades, tai chi, pilates, yoga, gimnasia y los talleres socioculturales, pues indican que integran gran parte de la oferta y se agrupan en desarrollo de habilidades cognitivas, escénicas y plásticas. Desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades, memoria, relajación, coro, baile flamenco, música instrumental, pintura, acuarela, baile, manualidades, artesanía, informática e iniciación a internet. Son 3.900 plazas presenciales que se han ofertado inicialmente, plazas que podrán ir incrementándose en todos los distritos y barrios de la ciudad a través de espacios como los centros de participación activa y centros municipales. Estos talleres, tanto los deportivos como los que hacemos en socioculturales, son gratuitos, destinando el presupuesto en el ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Derechos Sociales. Un total de 407.438 euros para el desarrollo de esta programación. La inscripción para estos talleres que terminará el próximo 27 de septiembre se puede hacer a través de la web municipal granada.org en la pestaña de Derechos Sociales. Las personas que no puedan hacerlo a través de la web lo podrán hacer en los centros de participación activa. Y cambiamos de área. Desde el área de movilidad del ayuntamiento se ha dispuesto la participación de más de 60 miembros entre policía local y protección civil para dirigir el acceso de los fieles que quieran venerar a la patrona de Granada el próximo domingo en la Carrera de la Virgen. Es importante indicar que se cerrará el tráfico, incluidos los accesos a cocheras, durante las cuatro horas que la Virgen estará delante de la fachada del Templo de la Carrera y que podrán ver en directo en esta casa. La Virgen de las Angustias saldrá a la carrera el próximo domingo. La edil de movilidad y seguridad ciudadana Raquel Ruz ha relatado a la televisión municipal que se organizarán filas de granadinos para contemplarla y se acotará la carrera de la Virgen para facilitar la participación. Nosotros tenemos preparado un dispositivo para poder redirigir los flujos de personas que vengan a ver a la Virgen para que se cumplan todas las medidas de seguridad y además sea dinámico, es decir, que no haya grandes aglomeraciones ni grandes parones. Se va a habilitar toda esta zona de la Carrera de la Virgen, se va a vallar entera, se va a tener una zona de acceso y una zona de salida y en la cual, como he dicho, se van a redirigir los frutos por varias líneas que cruzarán toda la zona de calzada, la parte central de la carrera y de nuevo por la calzada del carril más lejano a la Basílica, digamos una especie de serpentín enorme. Habrá música junto a la Basílica, megafonía desde la que escuchar y participar en las oraciones para acompañar las cuatro horas que permanecerá la veneración. Es necesario para poder acceder al recinto vallado mantener las indicaciones de policía local y protección civil. Llevar mascarillas, cumplir con la distancia de metro, metro y medio, pero además también ruego que se atienda a las indicaciones que den los agentes de la policía local o incluso los voluntarios y voluntarias de protección civil que también van a estar acompañándonos esa tarde. El dispositivo preparado desde el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada prevé la participación de 60 efectivos. Toda la unidad de auro, que son 19 agentes, más los 10 agentes de tráfico que van a estar redirigiendo el tráfico por toda esta zona, los mandos de esas unidades y además 30 voluntarios de protección civil que como sabéis para nosotros es una ayuda inestimable. Y no lo olviden, es importante seguir las indicaciones que se den en todo momento. El Depen, el Ayuntamiento de Granada, creará una oficina de atención a la ciudadanía en sus instalaciones del Ayuntamiento y hará un seguimiento personalizado de cada área municipal, así lo han explicado en un desayuno informativo que ha tenido lugar esta mañana. El Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado en un desayuno de inicio de curso político con los medios de comunicación la creación de una oficina de atención a la ciudadanía en sus dependencias del Ayuntamiento de Granada, con la intención de ser un grupo útil y cercano. Una oficina de atención en las dependencias del Grupo Municipal y pretendemos que allí todos los ciudadanos tengan la oportunidad de encontrarse con sus concejales, de ser atendidos por sus concejales, de plantear sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas y nosotros evidentemente darle traslado. Todo aquel ciudadano que quiera acercarse para presentarnos una propuesta, una iniciativa o para presentarnos una reivindicación, una demanda, una necesidad que tenga en su barrio, ponemos en valor la experiencia que tenemos todo el Grupo Municipal, que conocemos perfectamente las distintas áreas de gestión que tiene el Ayuntamiento de la capital. Los populares han afirmado que realizarán una oposición constructiva, seria y responsable, trabajando para solucionar problemas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que esa gestión siga realizándose y siga apoyándose y siga dando fruto en todas las áreas, porque creo que los que aquí estamos hemos sido tal vez más gestores que políticos. Tenemos que trabajar de verdad por solucionar problemas. Han expuesto que cada concejal se encargará de seguir de manera rigurosa las áreas en las que tuvieron responsabilidades hasta hace unos meses. Vamos a perseguir muy de cerca las concesiones que ha hecho Paco Cuenca a Luis Salvador, a la extinta ciudadano en Granada. Creemos que se ha pagado un alto precio, por otra parte innecesario, dado que Paco Cuenca era la lista más votada. Creemos que estamos en una etapa en donde hasta el momento lo que estamos viendo es una política de etiquetas vacías, como nosotros decimos, viviendo en este momento de la inercia. El PP en el consistorio ha aprovechado para presentar su nueva imagen corporativa, asegurando que el candidato de su formación para las elecciones municipales de 2023 será elegido por el partido. El aumento del precio del alquiler con una subida de más del 40% en los últimos cinco años ha complicado el acceso a la vivienda para personas con problemas económicos, especialmente jóvenes o personas desempleadas en Granada, en la capital. Además, un 30% de las viviendas que hay en los barrios de la ciudad están vacías. Por ello, desde Unidas Podemos han propuesto la creación de un plan de vivienda municipal que pueda potenciar el alquiler social y la rehabilitación más allá de la construcción de VPO. De cara al Pleno Municipal, Unidas Podemos ha presentado una propuesta de plan de vivienda para la ciudad de Granada con el objetivo de desarrollar políticas con las que ir más allá de la construcción de viviendas de VPO. Tiene que ir encaminado hacia la rehabilitación para acabar con un fenómeno que se está produciendo en la ciudad de Granada, que es la especulación intensiva que se produce por grandes propietarios acaparadores de viviendas en la ciudad, en muchos casos viviendas que están completamente vacías, abandonadas y sin rehabilitar, muchas de ellas en manos de entidades financieras y grandes promotores y obviamente no se destinan al alquiler social y a la rehabilitación. El concejal de Unidas Podemos, Francisco Puzo, dice que el precio del alquiler como un grave problema para muchas familias que se ven expulsadas del centro de la ciudad, así como las viviendas vacías. Por ello apuestan por la rehabilitación y el alquiler social. El Ayuntamiento de Granada debe abandonar su concepción de que es que no tiene competencias sobre viviendas. Sí existen competencias sobre viviendas y medidas que el propio Ayuntamiento puede aplicar en ese plan municipal. Por supuesto que algunas de ellas también tienen que ser en coordinación con otras administraciones, aquellas que tengan que estar vinculadas a los proyectos de regeneración urbana y rehabilitación, incluyéndose en el plan Andaluz y en el plan estatal de vivienda. Una iniciativa que está incluida también dentro de los acuerdos para el gobierno de la ciudad, que la confluencia desarrolló con el equipo de gobierno. El grupo municipal de Vox ha pedido al gobierno de Francisco Cuenca un pacto por el albaicín. La concejal de la formación, Mónica Rodríguez, ha exigido a través de una nota de prensa medidas urgentes en materia de seguridad, limpieza o infraestructuras para este barrio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de gobierno solucionar los problemas en el albaicín, ya que afirman se encuentra en estado de abandono y necesita de medidas urgentes en materia de seguridad, limpieza o infraestructuras. En los cacareados, 40 puntos del pacto de la izquierda por Granada, el PSOE habla de impulsar la protección del Valle del Darro. Nos parece fenomenal, pero en el albaicín hay solares abandonados con maleza y basura que necesitan ser limpiados. Los socialistas venden una imagen de Smart City cuando todavía no se ha cometido el soterramiento del cableado ni existe fibra óptica en todo el barrio. Y la falta de protección en las calles del albaicín es una constante preocupación de sus vecinos, que lejos de haber sido solucionada, esa inseguridad va en aumento cada día. La concejal de la formación, Mónica Rodríguez Gallego, ha recordado en una nota de prensa que el albaicín es Patrimonio Mundial de la Humanidad y, sin embargo, afirma, está desatendido por el equipo de gobierno de Granada, algo que señalan denuncian los propios vecinos en la Junta Municipal de Distrito. Continuamos con TG7 Noticias. Sigue descendiendo la incidencia acumulada de COVID por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque hoy sí, y no nos gusta decirlo, pero ha vuelto a ocurrir, hay un nuevo muerto. Vamos a conocer los datos diarios que nos ofrece el Servicio Andaluz de Salud de la Junta. La COVID-19 vuelve a arrojar hoy un número de contagios bajo, 38 notificados desde ayer, mientras que la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el conjunto provincial sigue descendiendo y baja a 58,5 casos, mientras que la capital es de 68,5. Hay que lamentar un nuevo fallecimiento, con lo que la cifra sube a 1.860 desde que comenzó la pandemia. Se registran seis nuevas hospitalizaciones en el parte oficial, una de ellas en UCI. La presión hospitalaria general baja a 46 hospitalizados, de los que 15 están en UCI. Además, desde ayer son 325 las personas que se dan por curadas en Granada. En el conjunto de Andalucía son 468 los nuevos contagios notificados. Hay que lamentar, además, 15 fallecimientos en toda la comunidad autónoma. Hay hospitalizadas 21 personas más, cuatro de ellas en unidades de cuidados intensivos. La presión hospitalaria general en Andalucía queda en 447 pacientes confirmados con COVID-19 que están ingresados en hospitales andaluces, de los que 118 se encuentran en UCI. La Consejería de Salud y Familias ha informado de que en Granada hasta el 21 de septiembre se han administrado 1.377.267 dosis de la vacuna, 745.345. personas tienen la pauta completa. El total de Andalucía es de 12.680.679 y con pauta completa 6.580.688, siendo el 77,7% de la población total y el 91,1% de los mayores de 12 años. Los cortes de luz en la zona norte ha sido el principal tema. Tratado en el encuentro entre el defensor del pueblo andaluz y el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Jesús Machu y Pablo García han abordado también la implantación de energías renovables en la provincia y la atención primaria en salud. Los cortes de luz en la zona norte ha sido el principal tema tratado en el encuentro entre el defensor del pueblo andaluz y el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. Pablo García ha señalado que los cortes de luz son la prioridad para el gobierno andaluz, que desde 2019 ha ido adoptando medidas para paliar este problema, tales como la elaboración de una auditoría externa en DESA, la redacción de un expediente informativo o la monitorización de la situación de los centros de transformación que abastecen energía eléctrica a los hogares. Para el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, este problema compete a todas las administraciones. Por su parte, el defensor del pueblo andaluz ha añadido que esa mesa de trabajo conjunta debería hacer autocrítica, ya que aunque el problema está descendiendo, no está resuelto del todo, así que las cosas no se están haciendo del todo bien. Maestu también ha señalado la necesidad de crear un equipo motor independiente de la mesa que coordine y haga seguimiento práctico del día a día de la situación. Jesús Maestu y Pablo García han abordado también la implantación de energías renovables en la provincia y la atención primaria en salud. Abremos la página de Cultura. Como un éxito ha sido calificada la segunda edición del Festival Flamenco Milnof, que ha contado con más de 10.000 espectadores y más de 120 artistas en 21 espectáculos, siendo más del 70% completamente gratuitos. Desde la organización han asegurado que el impacto económico ha rondado más del millón de euros. El Festival Flamenco Milnof, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Diputación, GECSA y el Auditorio Manuel de Falla, se ha celebrado en Granada del 7 al 12 de septiembre y el balance realizado es muy satisfactorio, con más de 10.000 espectadores. El 71% de las actividades de este festival han sido gratuitas y el éxito de las plazoletas ha sido abrumador. El año próximo se celebra el centenario del primer concurso de Cantejondo que propiciado por Falla y por Lorca se realizó aquí en Granada y ya estamos trabajando en ello y queremos hacer que Granada sea la capital internacional del flamenco y en esto contribuye espectáculos como es el mismo. Desde la organización han afirmado que el Milnof ha tenido más de 500 impactos en medio de comunicación, de los que más de 200 han sido en prensa especializada y nacional, 700.000 alcances en redes sociales, más de 900 publicaciones y más de 25.000 interacciones. La ciudad de Granada, sus plazoletas han acogido todos estos eventos de formato libre que ha supuesto un auténtico éxito de aforo. El impacto económico ha rondado en un millón 100.000 euros si tenemos en cuenta la ocupación hotelera que coincidiendo con la semana del Milnof ha tenido un 90% de ocupación. Estrella Morente, Capullo de Jerez, Maite Martín, Farru, Ola Bailaoras, Karime Amaya, Belén López, Gema Moneo y Paloma Fantova son algunos de los artistas más destacados que han pasado por el Festival Flamenco Milnof. Han sido más de 120 en 21 espectáculos. Dije que quería poner Milnof a la cabeza, a la cabeza de los festivales flamencos en el circuito flamenco nacional. En la primera edición yo ya me di cuenta que se podía hacer y esta segunda edición me ha valido para saber que con mucho respeto y con mucha humildad lo hemos conseguido. Lo estamos consiguiendo, se está hablando de nosotros como uno de los mejores festivales flamencos que hay en España. E.P. Luis Carmona ha comentado que Granada ha acogido la segunda edición del Festival Milnof con los brazos abiertos y que han pasado por él artistas muy grandes. Pueblamos a la previsión del tiempo para mañana jueves. Bueno, suben las temperaturas, llegamos a los 30 y parece que la tormenta se va alejando. No guarden el paraguas. Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos sin descartar algún chubasco ocasional en las sierras del interior ya por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso notable en el noreste de la provincia con hasta 30 grados en Loja y en la capital. Vientos de levante en el litoral y variables flojos en el interior. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Nos vamos con el single de adelanto del nuevo trabajo de los granadinos Sarajevo 84. Con ellos nos despedimos. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Deporte 7 y después Granada Cofrave. Adiós. Cofrave. Adiós. Watching all the stupid top shows that you never miss Oh, you You're using bad money for me